Hola que tal bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un pequeño experimento que lo podéis hacer con los más pequeños de la casa vamos a germinar semillas de forma hidropónica entonces para ello vamos a necesitar una botella el soldador un poquito de algodón y unas semillas lo mejor para los más pequeños es las lentejas judías y garbanzos que es de lo que más rápido germina vamos a empezar para lo primero que vamos a hacer es un macetre hidropónico entonces vamos a cortar con el soldador podéis coger una botella más grande eso ya depende de cada uno yo he cogido esta pequeña para hacer la prueba y vamos cortando si no tenéis soldador en casa os podéis ayudar con un cúter aunque el soldador os puedo decir que si lo vais a usar más frecuentemente yo lo compré en el azar y fue muy baratito no me costó apenas nada y su uso hace esto por aquí entonces ahora esta parte de aquí veis que queda un poquito alta no entonces lo que vamos a hacer es cortarla por aquí la podríamos cortar un poquito más pero bueno aquí está bien vamos despacito no nos quememos y aquí vale este ya lo tenemos es que daría así si queréis lo podéis arreglar un poquito ya depende de cada uno vale ahora en el tapón vamos a hacer unos unos puntitos para que entre el agua esto también lo podéis hacer con una chincheta yo tengo una que es la que uso precisamente para para hacer las regaderas caseras en casa así le haríamos unos puntitos y por aquí va a entrar el agua así las semillas van a estar humedecidas aquí ya está aquí ya está os recomiendo para cuando las semillas saquen raíces que las hagáis aquí ya unas aperturas para así cuando ella saque las raíces veáis como ellas llegan solitas al agua ya está por aquí os veáis los se vayan solitas al agua vamos a invertir nosotros vamos a things aquí y y Y ya está. Vale, esto ya lo tenemos. Bien, quedaría así. Os recomiendo que yo lo voy a hacer en este caso. En la parte de arriba de la botella le vamos a hacer unos agujeritos para así cuando las semillas saquen raíces, las raíces puedan respirar. Para los que no lo sepáis, las raíces también hacen la función de oxigenación. Entonces, si la ayudamos un poquito, de esta forma, ellas van a poder respirar y por lo tanto va a ayudar a la planta a desarrollarse mucho mejor. Así, no mucho, o sea, unos agujeritos lo justo para que entre un poquito de aire adentro. Vale, eso ya está. Mirad, esto va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer aquí es poner nuestro algodón. Tampoco queda muy apretado. Ahora mismo, con que tape las rejillas que hemos abierto para las raíces sería suficiente. Vamos a poner un poquito más alrededor. Y ahora pondríamos nuestras semillitas. Procurad que queden un poquito separadas, no muy juntas. Aunque aquí en este espacio pequeño es difícil, pero bueno. Se intenta. Ahí están. Terminamos de taparlas con el algodón. Y esto lo ponemos aquí. Ahora vamos a llenar nuestro macetero hidropónico de agua. Esto por aquí. El agua procurad que llegue ahora mismo al tapón. Así de esta manera el algodón va a estar siempre humedecido, pero a la vez va a respirar. Y una vez que las raíces lleguen al agua, simplemente con que el agua toque las puntas de las raíces será suficiente. Y veréis como crecen las plantas. Mirad, ahí está. El tapón ha quedado en el agua, por lo tanto de aquí a un ratito el algodón va a humedecerlo. Y las raíces y las semillas van a germinar. Bueno, espero que os haya gustado el experimento. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.